Momentos más con Xezumares de El Perú El cabronosaurio Este es un huevo de un dinosaurio Uy, están naciendo un dinosaurio Este dinosaurio fue conocido como cabronosaurio Ay, qué El choro fino Acá Paco estamos viendo un peine con una punta Filúa, mira Paco, un peine Un cúter, esto es lo que tienen en el bolchillo Una pipa de marihuana Y esto puede ser Papá, pipa de qué? De pasta básicamente Con marihuana y etc, etc Tú no te tragas, no? Es cañoso Es como tu bebito frío Es como tu bebito frío No, 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 no No, 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 no Yo cacho de chiz Buscando infieles, tú eres infiel? Sí ¿A quién? A tu vieja Es que los chistes estos de De da a tu vieja, a tu vieja Tu vieja, tú vieja O sea, lo único que me dio risa es que era discapacitado Me ocorriete Oye, verdad, asustaba de verano ponche acá, mi querido Mira, mira, la tabacaleza, ahí está No, lo que pasa es que de acá tengo una chambita Ah, te va a hacer un chivito Sí, un chivito A ver, ¿a qué payaso le has quitado esa taba? Bueno, al payaso que te pintó la boca ¡Ahhh! Tado que este sujeto que alegaba inocencia Era un conocido microcomercializador de droga También tengo droga, también ¿También tienes droga? ¿Dónde tienes droga? En mi foto ¿Cuánto tienes? ¿En dónde tienes droga? Tengo vuestras ¿En dónde tienes droga? En mi huevito Un malestar Un dolor de estómago ¿Y qué ha pasado? No puede ver Ha terminado ciego Gobierno del Perú El Perú primero Buenas noches, esto es un palface Ese huevón de allá Publicas Esto publicas para terminar drones Para toda la gente de terminar Ya casi Ese huevón de allá Se queda el pendejo Ya ¿Qué fue pecado? ¿Por qué está bloqueando? Está bloqueando ese loco ¡Cucha tu madre! ¡Oy! ¡Cucha tu madre! ¡Cucha tu basura! Yo fui sin huevo Le meto cuchillo ¡Saco pichula! Así ¡Au! 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 ¡Me duele! ¡Au! Barney Drogo El frío de fríos ¿Chicos reconocen esta bandera? Parece la de Bolivia Pero con, este, con mar, ¿no? MTV El frío de 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 fr